Hoy es el tiempo, mi amado amigo, de alcanzar salvación. La palabra del Señor dice hoy es el día del Señor. Hoy es el día aceptable, mi amado amigo. Los brazos de amor de nuestro Señor Jesucristo están abiertos para todo aquel que quiera reconciliar, para todo aquel que quiera aceptar, para todo aquel que quiera experimentar un arrepentimiento en su corazón. Pero es necesario, mi amado amigo, dar ese paso. Las grandes travesías, las grandes conquistas, los largos viajes de amor de nuestro amigo, tenemos un poco de paz. Y esta mañana tú puedes dar ese paso a nuestra vez, y por eso mañana tú puedes dar ese paso, mi amado amigo. Acércate a Cristo en esta mañana. Acércate a Cristo en esta mañana. Hey, thank you for the cleanup work you do. Thank you. Gracias, mi amado amigo, en esta mañana, con el de su sacrificio en la Cruz del Calvario.